Se acerca una nueva edición de la Copa Libertadores, una edición que luego del sorteo, el pasado viernes 25 de marzo, nos dejó grupos bastantes buenos y un tremendo clásico entre Cerro Porteño y Olimpia en el grupo G. El día de hoy estoy aquí para ver cómo llegan cada equipo a esta copa y de paso dar unas predicciones rápidas de las primeras dos fechas en cada grupo. Sin agregar más, aquí en Directo a la Red, arranquemos con el video. Pero como siempre, antes de pasar de lleno con el tema del video, les dejo mis números en cuanto a mis predicciones de las fases previas. Como ven, obtuve un 72,72% de efectividad. Ahora por fin entramos en fase de grupos y veremos cuál será mi desempeño en esta fase. Como ven en pantalla, estos son los 8 grupazos que nos dejó el sorteo de la copa. Voy a tratar de ser lo más conciso y breve en cuanto al análisis de cada equipo, para que el video no se extienda demasiado. Además, en cuanto a mis predicciones, debo recalcarles que no hablaré de los partidos en sí, sino que simplemente mostraré cómo creo que quedarían los puntajes en cada grupo, luego de transcurridas las primeras dos fechas. En fin, arranquemos hablando del grupo A. En este grupo tenemos primeramente al actual campeón de las Libertadores, el Palmeiras. A fecha que realizo este video, el Verdao aún sigue sin actividad en el Brasileiro. Sin embargo, en el campeonato paulista está haciendo una campaña bastante buena, siendo finalista. Aparte, Palmeiras viene de hacer una gran campaña en el Mundial de Clubes, llegando a la final e inclusive quedando a minutos de extender todo a los penales. Luego tenemos a Emelec, que puede dar pelea en el grupo. El Bombillo está haciendo una campaña que, bueno, se podría catalogar como algo regular en su liga local. No son punteros en su liga, pero tampoco es que están tan alejados de esa posición. Ahora, si hay algo de qué preocuparse es que Emelec a veces no encuentra un estilo de juego claro y se pierde en la cancha. Luego vemos al Deportivo Táchira. El cuadro venezolano viene haciendo una magnífica campaña en lo que va de su liga a nivel local. Salvo su último partido ante Universidad Central, el Carrusel Auri Negro demostró un fútbol bastante convincente y que puede usar para sobresalir en su grupo. Por último, tenemos a un debutante, Independiente Petrolero de Bolivia. En la temporada anterior, nadie le quita al Inde que fueron los mejores. Sin embargo, en esta temporada están dejando mucho que desear. En su grupo, en su torneo local, se ubican en una zona donde constantemente salen y entran en zona de la liguilla final, por lo que tenemos que ver si pueden sacar su fútbol de la temporada anterior y hacer una campaña al menos decente en su grupo. En fin, aquí Palmeiras es el favorito, así que me parece que gana fácil sus dos partidos y se ubica como líder de su grupo en estas primeras dos fechas, mientras que Emelec queda con dos puntos, Táchira uno e Independiente Petrolero la misma cantidad. Ahora vamos al grupo B, donde se podría decir que muy igualadas no están las cosas. Primero tenemos al campeón último de la Sudamericana, Atlético Paranaense. El Paranaense viene de hacer una campaña bastante buena en su respectivo campeonato estadual. Están entre los cuatro mejores de la Copa y siguen jugando por llegar al título. Aparte, Atlético Paranaense también viene de hacerle un gran partido al Palmeiras en la Recopa Sudamericana. Luego tenemos a otro equipo que siempre da la nota, pero que sigue sin poder llegar a una final. Libertad llega a la Copa dejando atrás una temporada que prometía mucho, donde fueron campeones a nivel local y llegaron a semis de la Sudamericana. El Guma sigue con este excelente nivel hoy día, siendo líder en el campeonato paraguayo y teniendo una plantilla con jugadores muy buenos. Luego tenemos al Caracas de Venezuela, que no llega muy bien que digamos a la Copa. El albileño viene demostrando un nivel muy irregular en su liga, colocándose muy por debajo de sus expectativas. Caracas debe centrarse en conseguir cuanto antes un nivel estable en su fútbol, de otra manera no durará mucho en su grupo. Y por último tenemos al de Strongest. El conjunto boliviano viene remando desde las fases previas en la Copa y pudo llegar a fase de grupos con un fútbol que a mí personalmente me convenció bastante. El Tigre aparte a nivel local también viene haciendo muy bien las cosas, ubicándose entre los cuatro primeros de su grupo con un puntaje bastante decente. De igual manera al término de las primeras dos fechas veo al Atlético Baranaense y Libertad como los dueños de este grupo, mientras que de Strongest queda con un punto y Caracas sin nada. Ahora pasamos a un verdadero grupazo, el C, donde primero tenemos a Nacional de Uruguay. Los salvos siempre son fuertes en esta Copa, sin embargo hoy día a nivel local están dejando mucho que desear. Están lejos de los primeros lugares y siguen sin convencer a su hinchada con su fútbol. Luego tenemos a Vélez Arfield. El 14 a nivel local la está pasando muy mal. Ocupan el fondo de su zona y aparentemente siguen sin demostrar una imagen de mejoría, lo que por un lado le saca algo de esperanza a este equipo en la Copa. Ahora toca hablar de un equipo con una cuestión muy distinta a los dos primeros. Bragantino llega muy bien a la Copa. Fueron semifinalistas en el campeonato paulista, además de llegar a la final en la edición anterior de la Conmebol Sudamericana. El proyecto del Braga es algo que ilusiona y tiene con qué dar el golpe en la Copa. Por último tenemos al Pincha, que llega proveniente de las fases previas. Estudiantes es otro equipo que también dejó una imagen bastante buena en la Prelibertadores. A nivel local también vienen haciendo muy bien las cosas e inclusive se ubican en los primeros lugares de su zona. Como dije, este grupo está bastante parejo, por lo que al término de las primeras dos fechas no habría tanta diferencia en cuanto a los puntajes de cada equipo. Pasamos ahora al grupo D, donde primero vemos al Atlético Mineiro. El galo, al igual que sus demás compatriotas en la Copa, también viene haciendo una magnífica campaña en su torneo estadual. Actualmente se encuentran en semis del campeonato mineiro, pero ya muy cerca de la final. Además, como todo equipo de este país, tiene un plantel que ilusiona. Después tenemos a Independiente del Valle, que en el último tiempo supo sobresalir a nivel internacional. El equipo patrimonial es otro que tampoco está sobresaliendo demasiado a nivel local, pero que tampoco tiene un nivel bajo. Además, en la Libertadores lo suele hacer bien, por lo que no creo que decepcione en este grupo. Ahora vemos al Deportes Tolima. Los pijaos vienen demostrando un gran fútbol a nivel local. Se ubican muy cerca del primer lugar y hasta el momento cuentan con un nivel muy similar a lo que fue la temporada pasada. Y terminamos el grupo con otro debutante, América Mineiro. El Coelho es otro equipo proveniente de las fases previas. Llegó con lo justo a la fase de grupos, pero pudo hacerlo así que no debería ser subestimado, pese a no ser un equipo con una talla económica muy alta, como los demás conjuntos brasileños. Ahora, en su campeonato estadual sí dejó bastante que desear, ya que si bien fue semifinalista, se fue eliminado ante el Tombenze, equipo de la Serie B de Brasil. Y bueno, en este grupo, como dije, veo que en estas primeras dos fechas, independiente del Valle puede sobresalir bastante y ser líder, mientras que su escolta sería Atlético Mineiro. Vamos a la otra mitad de la fase y arrancamos con el grupo E. Otro grupazo donde primero tenemos a Boca Juniors. El Ceneice viene buscando, desde hace rato, volver a ser el foco de atención en esta copa. Y sin dudas, en este grupo tendrá una prueba bastante complicada para poder conseguir su anhelo. A nivel local, Boca viene haciendo las cosas muy bien, ubicándose bien arriba en su zona. Además, tienen un nivel muy bueno, que da para ilusionar a sus hinchas. Después tenemos al Corinthians. El Corringao es actualmente semifinalista del campeonato paulista y peleará por ir a la final. De a poco, están encontrando un gran nivel de juego. Y en este grupo tan parejo, pueden demostrar que tanto han mejorado. Luego vemos al Deportivo Cali. El Glorioso es cierto, es un equipo histórico de la copa. Sin embargo, hoy día no tienen para nada un nivel bueno. Ocupan el fondo de la tabla en su liga local y no muestran ni una pizca de mejora. Por último, tenemos al Alway Ready, que algunos mencionan sería la Cenicienta del grupo. Pero déjenme decirles que este equipo es uno de los pocos que saben jugar, y bastante, de local. En la edición anterior de la Copa Libertadores, resaltaron bastante. Y no creo que esta sea la excepción. Eso sí, a nivel local, siguen sin encontrar un nivel regular, pero tampoco lo están pasando muy mal. Y hasta el momento, este sería el grupo más igualado, luego de disputadas dos fechas. Los cuatro equipos ganarían un partido y perderían un partido. Ahora pasamos al grupo E, otro grupo bastante interesante. Primero tenemos a River Play, equipo que hizo muy buenas actuaciones en las últimas ediciones, la conmebó Libertadores. El millonario, a nivel local, viene con un nivel regular, ubicándose entre los cuatro primeros. Como es habitual, el equipo de Gallardo suele tener más prioridad hacia esta copa, que a nivel local. Por lo que la forma de jugar de River es muy diferente, casi siempre en torneos internacionales. Después tenemos a Colo Colo. El cacique viene demostrando un gran fútbol a nivel local. Están posicionados entre los primeros de su liga. Y como dije, vienen jugando muy bien, por lo que pueden traer ese juego a la Libertadores. Luego tenemos a un conocido por todos, Alianza Lima. El equipo del pueblo, como es bien sabido, viene con una racha larguísima de no conocer la victoria en torneos internacionales. Por como llega a la copa este equipo, la verdad me animo a decir que esta racha parece estar muy alejada de romperse. Hoy día, Alianza Lima está muy cerca del fondo de la tabla, a nivel local, y tiene un fútbol muy irregular. Por último tenemos a Fortaleza. El tricolor de Pixi es actualmente finalista del campeonato cearense. Y sueña con hacer una campaña buena en la copa. Tiene un nivel de juego bastante bueno. Y será interesante ver qué logran en la copa. En estas primeras dos fechas, las cosas en este grupo creo que irían bastantes parejas. Siendo River Play el único que veo podría sacar una ventaja mínima para ser líder solitario del grupo. Y es hora de hablar del grupo G, donde tendremos un superclásico histórico de este lado del continente. Pero vayamos por parte, y primero hablemos de Peñarol. Los saurinegros vienen a la copa con una imagen algo baja. Actualmente ocupan una posición muy baja en cuanto a las expectativas de este equipo a nivel local. Pero dejando esto de lado, Peñarol en la Libertadores siempre tiene con qué sobresalir. Luego tenemos a Cerro Porteño. El ciclón de Barrio Obrero inicia un nuevo sueño, rumbo a su primera Libertadores. Llegan con un nivel muy bueno a la copa, siendo escolta en su liga local. El gran dato es que Cerro solo perdió un partido en lo que va del año, y fue justamente ante Olimpia. Después tenemos a Colón, que tiene un perfil algo bajo, pero que puede sorprender. Los avaleros vienen haciendo un papel muy bueno en su zona a nivel local. Además, siguen con la espina de aquella final perdida en la copa sudamericana. Por lo que este año querrán hacer lo posible para sobresalir en la copa. Y concluimos con Olimpia, que llega de las fases previas. El rey de copas recorrió un camino largo para llegar a esta fase. Inició en la fase 1 y ante todo pronóstico, pudo llegar a la fase de grupos, dejando fuera a grandes equipos. A nivel local, Olimpia se posiciona entre los primeros, aunque algo alejado de la punta del torneo. En fin, al término de la fecha 1 y 2, creo que así quedaría el grupo, que como ven, también está bastante igualado. Y como sé que algunos querrán saberlo, creo que el primer clásico se lo llevará el decano. Llegamos al último grupo, el H, donde de entrada tenemos al siempre temido Flamengo. El Fla llega a la copa luego de ser el finalista de la edición anterior. Además, a nivel local, son finalistas del campeonato carioca. Como todos saben, Flamengo tiene un nivel de juego muy superior a cualquier equipo que no sea de su país. Además, tienen un plantel de lujo. Después vemos a la Universidad Católica. Los cruzados, luego de mucho tiempo dominando en su liga local, hoy día se colocan bastante alejado de eso. Ocupan la mitad de la tabla a nivel local y están demostrando un fútbol muy diferente a aquel que lo caracterizaba. Pero de igual manera, creo que tienen equipo para pelear en su grupo. Después tenemos a Sporting Crystal, que también querrá hacer las cosas bien en su grupo. La máquina celeste, sin embargo, está dejando mucho que desear a nivel local, por lo que toca ver cómo se desenvuelven en la copa. Y por último tenemos a Talleres. Ubicándose casi en el fondo de su zona, la T, me parece, es otro equipo que tiene un nivel muy bajo, como para pelear la copa. Pero mínimo, el tercer puesto de su grupo creo que no le vendría mal. Y sí, como dije de entrada, me parece que aquí Flamengo será el claro dominador. Sin embargo, la pelea por el segundo lugar será bastante interesante. Así entonces quedarían los ocho grupos al término de las primeras dos fechas. ¿Qué opinan ustedes sobre estas predicciones? Les invito a que me cuenten su opinión en la caja de comentarios. Si te gusta mi contenido, te invito también a que te suscribas a mi canal. Sin nada más que decir, doy por terminado este video. Hasta la próxima.